Cada paso que das en mi camino, cada espina en el alma que no me puedo arrancar Y si cargo una cruz o la obsesión contigo, que si caigo es por ti, si me levanto es por mí Si arroja aquella cruz, soy bien solo por sí ¿Por qué fingir que no sientes un abierto sentimiento? No sé, pensar en tenerte, es andar en favor de algún delirio El pasmo finado, cumplido, recopo flechas venicidas Y a las aves canta en desumos de ría Sabes quitarme y no devolver ¿Por qué arrastrarte y sobre todo ante quién? Nadie conoce razones, solo le dicen ya Unas serpientes aladas ahora brillan Imaginar otro beso tuyo me inspira De modem a modem Viajen demonios de los que nunca acabé No me importa la fuente ¿Acaso es más cristiano ponerse de pie? Y preguntan que es aquello que provoca tu vida ¿Será aquello que nunca te atreves de la vida? No me importa la fuente No me importa la fuente No me importa la fuente No es necesario que entiendas Que este lugar rodia todo ya Calabrigo en invierno, calumándezo en infierno Musa suave como una brisa inciente Tal vez quieras arrancar de otro trozo a mi vida Musa suave como una brisa 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 Musa suave como una brisa